¡Lorenzo y Jessica! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lorenzo y Jessica hicieron un gran trabajo! ¡Lo dieron todo en esta pista! Y ya lo habíamos dicho, que ya habían ganado con el hecho de estar aquí esta noche. Sí. ¡Ay! Nos gustaría escucharlos y que le dijeran a su público que los apoyó, puras cosas lindas seguramente, ¿no? ¿Qué le quieren decir a todos ellos? Yo les quiero agradecer por todos sus votos, por todo su amor, porque desde el día uno se abrieron clubes de fans, páginas, apoyo a Team Jesslow, nos daban todo su amor, gracias al amor que le dieron a nuestro sencillo, gracias, así se baila, porque nos permitieron estrenar una canción, báilame suavecito, gracias por el amor, porque sin ustedes no somos nada. Y les quiero decir que si ustedes ahí en casita tienen un sueño, que luchen por los sueños, porque los sueños sí se cumplen, pero hay que trabajarlos muchísimo día y noche con sacrificios y con mucha disciplina. ¡Eso, mi Jessica, te quiero! ¡Te quiero! ¡Te escuchamos! Una gran manera de cerrar este bonito año, ¿no? De un año de esperanza, de salir de una pandemia y ahora entrar a este año. 2022 va a ser un gran año, lo decreto, lo veo a todos los fans y yo estoy listo de regresar a los escenarios, que es lo mío, lo que amo. Así se baila, gracias por la oportunidad de estar aquí, aprender muchísimo de todos los géneros. Dios los bendiga, gracias por sus votos, de nuevo, gracias por tomar su tiempo. Gracias. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! El círculo se va cerrando, esa es una realidad.